Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Como la vicepresidenta argentina Cristina Fernández está preocupada, alarmada, porque su testaferro y ladrón predilecto Lázaro Báez, que robaba para ella, que robaba para Néstor Kirchner, o sea, que robaba para la corona, ha sido condenado a 12 años de prisión y cuatro hijos de Lázaro Báez han sido condenados también a carcelería. Entonces ella hoy, en Buenos Aires, desde su despacho de presidenta del Senado, lanzó una brutal catilinaria contra los jueces argentinos a los que, por supuesto, ella quiere avasallar y sojuzgar. Estamos en un momento muy grave institucional de la República Argentina. Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación, porque además, con la ventaja de ser perpetuos en el poder, porque si bien la Constitución marca el límite de los 75, siempre encuentran algún otro juez... La señora Cristina, la señora Rencor, Madame Rencor, continuó su filípica contra los jueces. Postuló la peregrina teoría de que ella es éticamente superior a los jueces, porque a ella siempre la ha elegido el pueblo, y a los jueces no los elige el pueblo. Nosotros, los políticos, las políticas, cada dos años vamos a elecciones. Todos los cargos que he ocupado en mi vida, todos, doctor Petrone, todos fueron votados por la gente en elecciones democráticas. Sobre-excitada, por lo visto, hiperventilada, Madame Rencor continuó su feroz diatriba contra los jueces, y dijo que ella está segura de que hay jueces corruptos, pero a estos nadie los investiga. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie. Con lo cual no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito. En algún juez, porque recibe dádivas. Porque lo investiga otro juez. Este es el sistema que está podrido y perverso. Casi pelirroja, Madame Rencor anunció que no va a pedir el sobreseguimiento en el juicio contra ella por el dólar futuro. Pero ella está complicada, no por ese juicio, el del dólar futuro que va a ganar, sino por los juicios que la atan a su testaferro y ladrón predilecto, Lázaro Báez. Mi abogado me había dicho, bueno, y tenés que pedirle el sobreseguimiento. Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedirle el sobreseguimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseguimiento. ¿Sabe qué, doctor Petrone? Yo voy a pedir que apliquen la Constitución. Melodramática, Evita reencarnada, rediviva, fogosa, al borde de las lágrimas. Madame Rencor dijo que ninguno de sus amigos se benefició indebidamente del poder, siendo que, claro, ella y su entonces marido presidieron un gobierno de ladrones ávidos por untarse de mermelada. Cristina Fernández de Kirchner acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al gobierno... Dirigió entonces su catilinaria acre contra el expresidente Macri. Llegaron al gobierno, devaluaron, ellos dijeron que no iban a devaluar, está todo escrito y está todo documentado, devaluaron, usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro. Bueno, Dios sabe por dónde. Y esta envenenada filípica de la señora Cristina, en teoría vicepresidenta de la nación, de facto, presidenta, mandante, factotum de la Argentina, cayó luego en una honda reflexión. y ella se preguntó si los jueces no eran conscientes de que sus decisiones impactan profundamente a personas allegadas a ella. Personas que, como es bien sabido, robaron a manos llenas y escondieron luego sus dineros mal habidos en conventos, en monasterios y en abadías. Las decisiones que toma el Poder Judicial impactan luego directamente en la vida y en el patrimonio de las personas. Lo cierto es que nosotros, que administrábamos el tipo de cambio, que fuimos presionados muchas veces para devaluar, inclusive en este propio gobierno. Casi sollozando, casi llorosa, casi pelirroja al mismo tiempo, Madame Rencourt lanzó un salivazo de cianuro contra el líder opositor Pratt Gay. Nada de eso les importó. Habían venido a eso, a devaluar. Lo hicieron y dijeron no, no importa la devaluación. Total, el precio de la economía, de los bienes, de los servicios está al precio del dólar blue. Minga al precio del dólar blue. Pratt Gay son sus apellidos, no es que Pratt es, digamos, gay en su identidad sexual. Pratt Gay son los apellidos, es un economista argentino de mucho prestigio. Ahora bien, la señora Madame Rencourt terminó esta catarsis, esta erupción volcánica, culpando a los jueces argentinos, a los que no consigue avasallar, sojuzgar, de haber sido cómplices de la elección presidencial que el señor Macri ganó a finales de 2015. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica, vinieron para eso y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Bueno, una verdadera demostración de poderío histriónico a cargo de la melodramática señora Madame Rencourt. Una pausa será breve y regresamos.